Hola amigos soy Manuel Caramona y esto es Parchis Estamos en una partita de 4 jugadores de 5 millones a ver como nos sale Vamos a jugar contra Korakuin Nordaf, a ver estos pueden ser equipo Y contra Abdesam, nivel 64 Nosotros somos el azul Y bueno, ahí sacamos el primer 5-4 Bueno, pues va a haber un sorteo el día 1 de junio de 2022 Voy a sortear medio millón de monedas para poder entrar en ese sorteo Hay que estar suscrito en el canal, dejar un comentario y dejar un like en este vídeo Y bueno, dicho esto, vamos a centrarnos en la estrategia que podemos hacer para ganar la partida Y esperemos que no hagan equipo y nos jodan la partida Bueno, hay 6-2 para el rojo Toco a jugar al verde Un doble 5, con lo cual hace un cierre 6-1-7 Toco a jugar al amarillo, va a sacar un 5 estático Ahí tenemos 4-2-6 5-3 para el verde El rojo no pudo contar Le toca jugar al amarillo Va a sacar 6-3-9 Bueno, ahí tenemos 3-1 Contamos con esta 5-3 para el rojo Le toca jugar al verde Va a sacar 5-2-7 Resiste ahí, no quiere abrir el bloqueo Bueno, la amarilla sale un doble 2 Tuvo que quitar ese bloqueo Va a sacar 5-2 Vamos a follarnos esa ficha Y esta la llevamos ahí Bueno, doble 2 para el rojo Ahí con ese 4-2-6 me follan la ficha Me la manda a mi puta casa 4-1-5 para el verde 5-1 para el amarillo Ahí tenemos 6-1-7 Ahora le toca jugar al rojo Va a sacar 3-1 Con lo cual consigue hacer un bloqueo Doble 3 para el verde Tuvo que quitar ese bloqueo 6-2-8 6-5-11 para el amarillo Ahí tenemos 6-2-8 Bueno, pues 6-5 para el rojo Le toca jugar al verde Y bueno, está tardándose en tirar Me sale 5-1 Y no consigue hacer un bloqueo 6-1-7 para el amarillo No, no sale el 5-1-5 Bueno, pues ahí el rojo Decía follarse la ficha del verde Mandarle la ficha a su puta casa Le toca jugar al verde Saca un 3-4-7 Nada más que puede contar el 3 El amarillo W1 Tuvo que quitar ese bloqueo Ahí vuelve a hacer otro bloqueo Bueno, vamos a poner esa ficha en ese seguro Los 5 se están resistiendo No quieren salir Ahí tiene 6-4-10 El jugador rojo Y decide follarse la ficha del verde Y mandarle la ficha a su puta casa Bueno, pues el verde tampoco saca el 5 4-3-7 para el amarillo Bueno, ahí no vamos a follar la ficha del rojo Ya que no nos sale el 5 4-3-7 para el jugador rojo Le toca jugar al verde Que saca un 5-6 Se consigue sacar ficha El amarillo W2 Tuvo que quitar ese bloqueo 4-2-6 Ahí tenemos 5-1 Vamos a jugar así Le toca jugar Al rojo Que decide follarme la ficha Mandármela a mi puta casa Bueno, pues 6-1 para el verde No quiere quitar todavía ese bloqueo 4-3-7 para el jugador Amarillo Ahí tenemos ese 5-2 Vamos a jugar así 5-1 para el jugador rojo Le toca jugar al verde Doble 4 Consigue pasar al territorio del amarillo Ahí tiene 6-4-10 Ahí tiene 6-4-10 Ahora toca jugar al jugador amarillo Que va a sacar doble 3 Y bueno, pues decidí follarme la ficha Y mandarme la ficha a mi puta casa Ahí tiene 4-1-5 Ahí tiene 4-1-5 el jugador Amarillo Decide follarse la ficha del verde Mandarle la ficha a su puta casa Ahí le follamos la ficha al amarillo También le mandamos la ficha a su puta casa Le toca jugar al jugador rojo Va a sacar 6-2-8 Le toca jugar al jugador verde Se folla la ficha en rojo Y le manda la ficha a su puta casa También se folla la ficha del amarillo Le toca jugar al jugador amarillo Va a sacar 3-6-9 Vamos a jugarla así Le toca jugar al jugador rojo Va a sacar 5-2-7 Le toca jugar al verde 1-2 Le toca jugar al jugador amarillo Que va a sacar 6-4-10 Y bueno, pues decide follarme la ficha Y mandarme la ficha a mi puta casa Ahí tenemos ese 5-5 estático 5-3 para el jugador rojo 5-1 para el jugador verde Le toca jugar al amarillo Bueno, acá está el amarillo Pues va a sacar un 5-5-4 Ahí tenemos doble 5 Nos follamos la ficha al verde Le mandamos la ficha a su puta casa Vamos a jugar así Ahora le toca jugar Al jugador rojo Que va a sacar 5-1-6 Le toca jugar al verde Se folla la ficha al amarillo Le manda la ficha a su puta casa Ahí se folla la ficha del rojo También ficha a su puta casa 2-1 para el jugador amarillo Bueno, le decido meter la ficha Ahí tenemos ese 5-4 Vamos a jugar así Le toca jugar al jugador rojo Va a sacar 6-5 Va a poner todas sus fichas en juego El verde que va a sacar 6-4-10 Le toca jugar al amarillo Va a sacar 5-3 Ahí tenemos doble 4 Nos follamos la ficha del verde Y le mandamos la ficha a su puta casa 2-1 para el jugador rojo Le toca jugar al verde Ahí tiene 6-2-8 Ahora le va a tocar jugar Al jugador amarillo Va a sacar doble 4 Ahí tiene 6-1-7 Bueno, le voy a meter la ficha Gastar su impulso Ahí tenemos ese 5-2 Vamos a poner la ficha ahí 3-2-5 para el jugador rojo Ahora le toca jugar al verde 6-3-9 Ahí toca jugar al jugador amarillo Consigo un 5-6 Y decide follarse la ficha al verde Mandarle la ficha a su puta casa Bueno, vamos a jugar así S-2-6 para el jugador rojo S-6-2 Le toca jugar al verde Ahí tiene doble 6 6-4-10 Le toca jugar al jugador amarillo Va a sacar doble 6 Bueno, pues le toca tirar otra vez 6-5 Vamos a jugar así Vamos a jugar así Ahí toca jugar al jugador rojo Que va a sacar 6-1-7 Le decía hacer un bloqueo Bueno, 6-3-9 para el amarillo Vamos a jugar así Le toca jugar al jugador rojo Doble 5 para el jugador verde Ahí tiene 3-6-9 Ahora le toca jugar al jugador amarillo Va a sacar 4-2-6 Decide follarme la ficha Mandarme la ficha a mi puta casa Ahí tenemos el doble 4 6-4-10 3-4-7 para el jugador rojo Le toca jugar al verde 5-1 4-1-5 para el jugador amarillo Ahí tenemos ese doble 3 Ahí tenemos ese doble 3 Ahí tenemos ese 5-3 3-1 para el jugador rojo 2-1, perdón Para el jugador rojo Le toca jugar al verde 4-1-5 Ahora le toca jugar al jugador amarillo Que va a sacar 6-1-7 Ahí tenemos ese doble 6 Doble 3 Doble 6 A mi puta casa la ficha Bueno, pues doble 4 para el rojo Que cambia de posición su cierre A sacar 5-3-8 Me toca jugar al verde 5-4-9 Ahora le va a tocar jugar al amarillo Doble 2 Bueno, pues decide follarme la ficha Mandarme la ficha a mi puta casa Ahí tiene doble 1 Doble 3 Doble 3 a su puta casa la ficha Ahí tenemos 5-2 Vamos a jugar con esta Doble 1 para el jugador rojo Bueno, pues ahí tiene 6-3-9 Le va a tocar jugar al verde 6-1-7 Doble 5 para el jugador amarillo Ahí tiene 5-2-7 Tenemos 5-2-7 Vamos a jugar así 4-2-6 para el jugador rojo El verde que va a sacar el doble 6 Bueno, pues ahí se fue ya la ficha del rojo Le mandé la ficha a su puta casa Bueno, pues ahí se juega el amarillo Vamos a sacar el doble 6 también nosotros Bueno, vamos a jugar la ficha Bueno, pues le toca jugar Así juega el amarillo A ver que nos salen los otros 5 y 3-8 Bueno, vamos a jugar así 2-1 para el jugador rojo Ahora le toca jugar El jugador verde va a sacar 1 y 4-5 Bueno, pues he decidido follarme la ficha Mandarme la ficha a mi puta casa Ahí consigue hacer un cierre 3-2-5 para el jugador amarillo que también va a hacer un cierre Ahí tenemos ese 5-1 Vamos a mandar al amarillo a su puta casa 2-2-1 para el jugador rojo Le va a tocar jugar al verde 3-1 Bueno, pues ahí tenemos ese W6 Bueno, pues 6-1-7 para el jugador rojo El verde que va a sacar 6-5-11 Le toca jugar amarillo Vamos a jugar con esta Tenemos que conseguir hacer un cierre Ahí antes de que el verde consiga llegar con la ficha de atrás Bueno, pues W1 para el rojo Consigue hacer un bloqueo junto con el verde Y ahora pues lo voy a tener que quitar Me toca jugar al jugador verde Va a sacar 4-2-6 Bueno, pues vamos a jugar así Ahí va a tocar jugar al jugador rojo Ahí va a tocar jugar al verde 4-3-7 Ahí va a tocar jugar al amarillo Vamos a jugar así Le toca jugar al rojo Va a tocar jugar al verde Bueno, pues ahí tiene W6 Bueno, pues ahí se folla la ficha del amarillo Le manda la ficha a su puta casa 4-3-7 para el jugador amarillo Bueno, vamos a jugarla con esta Ahora le va a tocar jugar al verde Ahora le va a tocar jugar al verde 5-6 Tiene que meter una ficha Le va a tocar jugar al amarillo 5-8 5-8 Tenemos ese 5-2 Ahí va a tocar jugar al rojo 5-4 Ahora le va a tocar jugar al verde 4-3-7 Me toca jugar al amarillo 3-6-9 Ahí tenemos 4-2-6 Vamos a llevarla para acá 2-1 para el jugador rojo Ahí va a tocar jugar al verde 4-1-5 Se resiste a abrir 6-2-8 para el amarillo Que he decidido follarme la ficha Y mandármela a mi puta casa 6-1-7 Vamos a jugar con esta Ahí toca jugar al rojo Doble 6 Bueno 3-6-4-7 Se tiene que poner Durante el amarillo Ahí el verde Aquí me trae una ficha Voy a contar 10 Me toca jugar al amarillo Que va a sacar 5-1-6 Ahí se va a follar la ficha del rojo Y se va con esa misma Tenemos 5-4-9 Vamos a jugarla con esta 5-1-6 para el jugador rojo 6-1-7 para el verde 6-3-9 para el amarillo Que se va a follar la ficha del rojo Le va a mandar la ficha a su puta casa Tenemos un número más alto Cojones Bueno, pues si no fuimos la ficha al amarillo Le hemos mandado la ficha a su puta casa Le va a tocar jugar Al jugador rojo Ahora le va a tocar jugar al verde Ahí tiene 4-2-6 Decide meter la ficha Para contar 10 El amarillo Que va a tener que mover La ficha que tiene ahí con el verde Vamos a jugarla así Le va a tocar jugar al rojo Le va a tocar jugar al verde 6-4-10 Vamos a jugarla así Bueno, pues el rojo Consigo un 5-3 Le va a tocar jugar al verde 6-2-8 Me toca jugar Al amarillo Le consigo un 3-2-5 Vamos a contar el 6-6-5 con esta Me toca jugar al amarillo Al rojo, perdón 5-2 Me toca jugar al verde A sacar 6-4-10 5-2-7 para el jugador Amarillo 6-4-10 6-4-10 Vamos a jugarla así Bueno, pues ahí tiene que poner la ficha en peligro el rojo Le toca jugar al verde 5-2-7 Doble 2 para el jugador Amarillo Ahí tiene doble 3 Y a su puta casa que se va Vamos a contar con esta de 5-3-8 Bueno, pues el rojo no consigue un 5 Ahí el verde que se folla otra ficha del rojo Vamos a jugarle así Bueno, pues ahí el rojo se folla una ficha del verde Le manda la ficha A su puta casa Espero que no me mate esas dos fichas que tengo ahí delante Que si me la matan luego el rojo me podría cerrar Bueno, aunque hoy tengo mucho camino Bueno, pues 4-2-6 El amarillo es AK-4 Esa es la importancia de tener las 4 fichas fuera de casa Sin meterlas Como ellos que han metido Fichas Y ahora, por ejemplo, el verde Ya no va a poder hacer muchas jugadas Bueno, y el amarillo menos El que menos jugadas puede hacer es el amarillo Bueno Vamos a seguir con esta El rojo saca un número alto Va a tener que moverla adelante Ahí tiene 2-1 Ahora le toca jugar al jugador verde 1-2 Le toca jugar al amarillo 1-3 2-1 Jugamos con esta Le toca jugar al rojo Si saca números altos va a tener que moverla adelante Un doble 2 Otro doble 2 Ahí se fue ya la ficha al verde Le manda la ficha a su puta casa Ahí tiene 3-1 Le toca jugar al amarillo 2-1 Jugamos así Bueno, vamos a llevar esta para adelante Le toca jugar al rojo 6-2 Bueno, pues el verde lleva una ficha Hacia su meta de entrada Le toca jugar al rojo Ahora el amarillo 4-3 7 Vamos a jugar así Ahora le toca jugar al rojo El doble 2 Doble 6 Ahí tiene 5-6 Ahora le va a tocar jugar al verde 5-3 Ahora le toca jugar al amarillo Que tiene 6-3-9 Contamos el 3-2-5 5-2-7 5-2-7 para el jugador En rojo Ahora le toca jugar al jugador verde Que va a sacar doble 5 5-2-1 6-2-8 Ahora le toca jugar al amarillo 3-1 Vamos a jugar con esta Aquí Ahora un 2-1-8 Ahí tenía el 10 Para qué conejones ha hecho eso Bueno, mejor Metemos así Metemos así Y esa va ahí Bueno, pues con un 4 Ganamos la partida Mejor que haya echado dos gemas Porque así he metido dos Del tirón en vez de una Pero ahora el amarillo se expone Un 4 No, dame un 4, hombre Dame un 4 Un 2, un 2, un 2 Ahí está Bueno, vamos a seguir A ver cómo queda Esta partida tan emocionante Bueno, pues el verde Ya ha salvado su ficha Y el rollo del El rojo podría haber Cada dos segundos Teniendo tres fichas Podría haber quedado Segundo perfectamente Se hubiera sabido jugar Si en vez de ir a por mí Se hubiera esperado Y con un cierre Hubiera movido la ficha Para adelante Hubiera esperado A que el verde No tuviera que contar Y le hubiera comido Pero bueno Él quería que yo no ganara Fue a por mí Y le salió a la jugada Y bueno Pues ya esperar Que el verde Meta ficha Y no sé si estos dos Luego seguirán Jugando Yo ya el verde Lo hubiera metido A la ficha Ya Al rojo Bueno, pues el verde Quedó segundo Doble 2 Para el amarillo Y ya no sé Por qué No se retiran Y ya no Se llevan Ningún premio Mi arrojo Esa KW6 Al final Se lo va a follar Otra vez Que te dije Que se lo follaba Otra vez Que se lo follaba Otra vez Que viene Que viene Que fuerte Pero el rojo Se lo volvió A follar Al amarillo Esos son los que tienen Grupos Con lo que ganan Y luego Cuando están solos Pierden Bueno, pues ganan Un pájaro carpintero Y bueno amigos Pues así se van A las partidas De un parche Se está Siempre y cuando En un clan Y entonces Ya tan jodido vivo Recordad Mis suscriptores Que los que pongan Un comentario Y dejen like En este vídeo Entrarán para ese sorteo Del día 1 de junio 2022 Voy a sortear Medio millón de monedas Y bueno Para ello Como estoy diciendo Que está suscrito Al canal Dejar un comentario Y dejar un like En este vídeo Y dicho esto Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la vista Familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!